buenos días las dos últimas semanas hemos estado hablando de la pulsación nos hemos centrado en ella y hemos visto como cada pulsación respira diferente sobre todo debido al ritmo hoy vamos a hacer lo contrario vamos a ir más allá de los límites de cada pulsación individual y vamos a ver como en una obra una pulsación respira diferente respecto a la siguiente vamos a hablar del compás que compases tenemos los más clásicos son de 2 de 3 de 4 de 6 de 9 y de 12 pero después tenemos los de 5 7 11 13 cada uno de estos puede ser 48 16 32 2 ahora bien toda la música que tiene el mismo compás escrito es igual veámoslo ah ah ya no sólo la melodía la armonía etcétera el ritmo es diferente no el ritmo es claramente diferente entre otros porque en una la pulsación equivale el compás y en otra equivale la negra a pesar de tener el mismo compás escrito no respiran igual tampoco verdad en una la pulsación es la negra y en otra la corchea a pesar de que tienen el mismo compás escrito pero mozart escribe 2 4 no 4 8 cierto y escribe andante andantes más o menos recordemos que este es el movimiento lento de una sinfonía en una sinfonía clásica de tres movimientos tenemos dos movimientos rápidos el primero y el tercero el tercero normalmente más rápido aún y en medio un movimiento de más reposo este si tienes cuatro movimientos lo único que has hecho es añadir entre el movimiento de reposo y el más más rápido un minue teniendo este presente cojamos ahora el andante y miremos varias sinfonías y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la razón principal de tener un movimiento lento en una sinfonía clásica? Si tú solo tienes movimiento rápido, 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 al final el rápido se normaliza y por lo tanto deja de sentirse rápido, el efecto se pierde. Solución, tener un movimiento lento en medio. Fíjate por contra en la sexta sinfonía de Shostakovich. Tienes un primer movimiento lento, pesado, denso, largo, extremadamente dramático, después del cual vienen dos movimientos rápidos. Ah, pero son movimientos rápidos que son progresivamente más rápidos y además en este caso son necesarios, porque es necesario digerir toda la intensidad del primer movimiento. El caso de Mozart es al revés, tienes un movimiento lento para digerir dos movimientos rápidos. ¿Qué pasa si tomas la negra como pulsación? Que ese movimiento ya no tiene la calma necesaria. Solución, coger la corchea como pulsación. La realidad por eso es un poco más sutil, un poco más rica. A veces una música tendrá claramente una pulsación u otra, pero a veces una música puede estar a caballo entre dos mundos, tendrían un poco de cada. Este es por ejemplo el caso del segundo movimiento de la 29 de Mozart. El tema A es claramente más corchea. Mientras que el tema B es más negra. Esto quiere decir que este movimiento nunca será un puro 2-4 ni un puro 4-8. ¿Por qué no hay mucha conciencia sobre esto? Porque leemos partituras del siglo XVIII con ojos del siglo XXI. Y como nosotros nos han dicho que en un compás 2-4 la negra es la pulsación, pues tiramillas, ¿verdad? Pero el caso es que quien os lo haya explicado, os ha equivocado, os ha engañado. La pulsación de una obra en 4-4 puede ser la negra, puede ser la blanca, puede ser la corchea, Y esto solo se puede describir mirando el contenido de la música. Como es el ritmo, como es la melodía, como es la armonía, etc. O como decía Leopold Mozart, A un compositor le resulta imposible describir el tempo de la música, incluso utilizando muchos adjetivos. Así que un músico debe deducir el tempo de la obra misma. En un próximo vídeo aplicaremos esto a obras concretas y veremos cómo se traduce a nivel de gesto. Te deseo que pases muy buen día y que tengas mucha música. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!